Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, se registran a esta hora fuertes combates. En La Plata Huila, una menor murió. Belsi Trujillo, ¿qué pasó? Cata, así es, según han informado desde el Hospital San Vicente de Pabul, del municipio de La Plata Huila, hasta el sitio llegó una menor de aproximadamente 5 años de edad con impacto de fusil en su estómago y también en su pierna. Los familiares manifiestan que la menor resultó lesionada en medio de combates que se reportan desde hace algunas horas entre el sector de Alpina y sector Los Cauchos, esto es zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del departamento de Huila. Señalan además que no permitieron el ingreso de la ambulancia, de ahí a que la menor llegó sin signos vitales hasta el centro asistencial. Han informado también de manera preliminar, de manera extraoficial, que hay tres uniformados heridos y que serán retirados de la zona vía aérea. En este momento, los combates entre disidencias de la FARC y el Ejército Nacional continúan en zona rural de La Plata Huila.